Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, recordarles la urgencia, la urgencia de crecer, despertar la vida sobrenatural en nosotros, hermanos y hermanas. Música Lo mejor, lo más bello, lo más sublime, lo más extraordinario que le pueda pasar a un ser humano en el discurso de su vida es, hermanos y hermanas, el desarrollo, la vida sobrenatural. Música ¿Qué es la vida sobrenatural? Es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. La verdadera vida, la verdadera vida. Algo que me llama poderosamente la atención cuando me sumerjo, por ejemplo, en la meditación sobre el misterio de Dios. El Dios uno y trino, una naturaleza, una sustancia y tres personas. Y a veces hago esta meditación, hago una abstracción, me desligo del universo creado, no hay creación. Y me quedo solamente con Dios, Dios, Dios sin creación, Dios el eterno viviente. Me encanta este atributo de Dios, el eterno viviente. Dios siempre ha existido, el amor, la paz, la belleza. Siempre digo que me llama la atención en la belleza de Dios. Porque nosotros, hermanos y hermanas, contemplamos la belleza sensible con nuestros ojos. Pero Dios no es sensible, Dios no es materia. ¡Guau! ¿De qué belleza se trata? Que nosotros nos admiramos de la belleza del universo. Un cielo estrellado. La belleza de una flor. Hay tantas bellezas. Pero, hermanos y hermanas, es algo natural. Algo visible, tangible. Que puedo ver, que puedo tocar, pero Dios no se toca, ni se ve. El existente es invisible. Entonces, repito, siempre para llamar la atención, la belleza de Dios. Porque es una belleza que no es natural. Esa vida, hermanos y hermanas, Dios nos la comunica. Dios nos hace partícipes, como dice Pedro, de su naturaleza divina. Por eso dice el salmista, por ejemplo, gustar, gustar el gusto y ve cuán bueno es el Señor. Pedro, que en la transfiguración dice, Pedro tiene un asombro, un asombro místico. Dios, que bien, se está aquí. Y hay un interesante, hermanos y hermanas. Es de noche. Allí no hay comida, allí no hay bebida, allí no hay nada natural. Como, guau, que bien. Él la interperie en la noche. Ahora, allí está Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Y dos seres del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. De Pedro experimenta junto con Santiago y Juan, como, la belleza de Dios. Qué bien, se está aquí. Entonces, hermanos y hermanas, por eso insistimos en que tratemos de desarrollar la vida sobrenatural. Al máximo. Y por eso esa oración, le hemos dado una oración. Y por favor, háganla todos los días durante siete minutos. Y por favor, incluyan a los niños cuando ya tienen un soderazón. Y a veces me detengo, hermanos y hermanas, para mirar, mirar a los niños cuando están en oración. Una concentración total. Pocos minutos, ¿verdad? Pero, guau, en estos días aquí, lo comento por segunda vez, vino un joven con su niña, como de siete años. Y hicimos, hicimos la oración. Moisés y Minuto. Y la niña totalmente concentrada. Entonces, recuerden que la oración es esta. Alguien de la familia se va entornando. Alguien de la familia dice, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima. Repito, alguien dirige. Puede ser el papá, la mamá, un hijo, una hija, cualquier miembro de la familia. Dirige diciendo, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima. Y los demás responden, Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que el autor de esa vida en nosotros, hermanos y hermanas, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo. Y pedimos el Espíritu Santo por la intercesión, hermanos y hermanas, del ser humano que más ha desarrollado la vida sobrenatural en la historia de la humanidad. Una mujer, María. Ningún ser humano, hermanos y hermanas, ha desarrollado tanto la vida sobrenatural como María. Y por eso pedimos al Padre que por la intercesión de María Santísima nos conceda el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. Siete minutos todos los días. Tome una hora adecuada. Preferiblemente que estén todos los miembros de la familia. El esposo, la esposa, los hijos. Todos los miembros de la familia. Para hacer esa oración. Para que descienda el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Y repito, lo más hermoso, lo más bello, lo más sublime que le pueda pasar a un ser humano en el discurso de su vida es vivir la vida de Dios. El amor, la paz, la alegría, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la santidad. Y por eso Juan, por ejemplo, otro de los seres que más han vivido esta vida dice un asombro místico. Pero cuando vivimos esta vida vivimos permanentemente asombrados. Dice Juan, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos y los hombres. O sea, Juan llegó a la conciencia de la esencia que es lo que estamos buscando nosotros, hermanos y hermanas. La conciencia de la esencia. La conciencia de que somos hijos de Dios. Este es el órgano espiritual más sublime. La conciencia de que somos hijos. Después viene la fe, la esperanza y el amor. Bien, hermanos y hermanas, los lunes hacemos precisamente nuestra constelación de amor dirigida al Padre pidiendo que envíe su Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. La vida sobrenatural. Hermano Diácono. Responden. Responden. Ustedes se unen a él y pueden también responder desde sus hogares. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de tus doce apóstoles de San Miguel, de los doce apóstoles de Jesucristo nuestro Señor, de San Miguel, Gabriel, Rafael y de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa Rosa de Viterbo y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney y San Serafín de Sarové. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pórez y Santa María Goretti. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías Profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. y a la vida sobrenatural. Amado, eterno y adoración. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial Amén Oremos Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de este día. Amén. Amén. Amén.